En agosto de este año se espera el inicio de la construcción de la planta de tecnologías de valor agregado agropecuario que se ubicará en Aguabuena de Cotobrus. Este proyecto vendrá a beneficiar a unos 15.000 productores de la región brunca con el fin de que puedan ofrecer un producto con valor agregado. El presidente del Consejo Nacional de Producción, Rojiz Bermúdez, destacó que con esta infraestructura se busca incentivar el desarrollo agroindustrial para la reactivación del sector agropecuario atendiendo los requerimientos del mercado y abriendo las puertas para la comercialización con valor agregado. Indicó que la planta beneficiará a los pequeños y medianos productores y sus organizaciones. Bueno, la planta, el centro de tecnologías de valor agregado, que se va a construir a partir del mes de agosto en Aguabuena de Cotobrus, es una planta moderna, una planta de última tecnología que ha sido diseñada por expertos en este tipo de plantas, donde le va a permitir a más o menos unos 15.000 productores de la región brunca atender el tema de valor agregado. Es decir, ya vamos a pasar de entregar el mínimamente procesado o el producto entero a desarrollar valor agregado, a desarrollar escalamiento, prototipado, darle oportunidad a las organizaciones para que se desarrollen, puedan entregar el producto con un mayor ciclo de vida a los mercados que se han desarrollado. Estamos pensando en que un mercado importante para esa planta en primera línea es el programa de abastecimiento institucional, posteriormente los mercados tradicionales, mercado abierto, y también desarrollarles las facilidades para que tengan capacidades de exportación en un futuro no muy lejano. La planta esperaríamos que esté construida dentro de 10 meses, a partir del mes de agosto, y ya estamos haciendo todo lo necesario con las organizaciones de las regiones para desarrollar la base productiva y se puedan integrar a los beneficios que les va a traer esta planta. Hace una semana se firmó el contrato y se envió a refrendo a la Contraloría General de la República. La obra de infraestructura es de unos 1.124 metros cuadrados. Se construirá un terreno de 20.000 metros cuadrados donado por el gobierno local. Beneficiará a unos 15.651 pequeños y medianos productores agropecuarios de la región, según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La inversión total del proyecto es de 2.600 millones de colones, de los cuales 1.492 millones de colones se destinarán a la construcción de la infraestructura, que contará con bodegas, oficinas administrativas, áreas de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo, entre otros. Además, en la parte externa de la edificación se ubicará el patio de maniobras, caseta y vigilancia, parqueos, así como el centro de acopio de los desechos sólidos.